Terminamos la semana, una semana que nos debe aprovechar para estar con el Señor, para tener ese contacto con la Eucaristía, con la Palabra de Dios, para crecer en nuestra vida. Del Evangelio de San Lucas capítulo 16, versículos 9 a 15. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos, que cuando ustedes mueran, lo reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les va a confiar los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Al oír estas cosas, los fariseos, que son amantes del dinero, se burlaban de Jesús. Pero Él les dijo, ustedes pretenden pasar por justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, y lo que es muy estimable para los hombres, es detestable para Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En la mitología griega hay una fábula que dice que existía un rey que se llamaba Midas, pero que tenía una característica, y es que todo lo que tocaba lo convertía en oro. ¿Te das cuenta? Y muchos decían, qué bueno ser como Midas, que yo todo lo que toque lo vuelva oro, es decir, lo vuelva rico, lo vuelva riqueza. ¡Qué maravilla! Pues no somos Midas, pero sí podemos enriquecer la vida de muchos. Podemos hacer de nuestros actos una manera de enriquecer. Por eso el Señor dice que hay que ser buenos trabajadores, que hay que ser buenos administradores, ¿verdad? El fruto que da estos bellos sembradíos nos dice que donde hay cuidado hay buenos frutos. En tu hogar habrá buenos cuidados si hay precisamente tu dedicación para dar la riqueza del amor. Amor que es perdón, amor que es diálogo, amor que es cariño, amor que es alegría. Amor entonces que va enriqueciendo el entorno. Sí, no somos Midas para dar oro por doquier, pero sí podemos ser cristianos que hagamos bella, hermosa y muy feliz la vida de los que nos rodean. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.